Y bueno, y hablando de José Tejada Martín, hay que decir que me viene a la memoria una cosa. En el Teatro Carderón, Juan, a memoria, cuando se organiza el festival a su beneficio, a Pepe Marchena, tú, creo, tengo entendido que te enfrenta al empresario, al dueño del local, porque le piden a usted de 25.000 pesetas por el alquiler del local. Es que no se pudo dar el carderón porque me lo negaron. No, no, no es 25, que me lo negaron el teatro, sí. Pero después hay una subasta y curiosamente dice que ese señor dio por una prenda de Marchena muchísimo más dinero que el que le dieron por el alquiler. No es verdad eso. Bueno, eso me lo dijo a mí, un señor que está muy vinculado a la vida de... No hay nadie vinculado en eso nada más que yo, que fui el que organizé todo. Por eso quiero que tú lo cuentes. Que fui el que organizé todo, el beneficio me lo llevé a Madrid, el médico, todo lo organizé yo. Yo le hablé primero para dar... Ah, no, José María del Nido... Ese no hizo más que para sacarle dos billetes para el avión. Y el resto, mi hijo que estaba esperándole en Madrid, en el hospital, en el sanatorio, la habitación preparada por mí y todo Juan Valderrama. Y 40 días sin dormir, de radio, de televisión, preparando... Y toda la figura de España que la llevé. Pero bueno, a lo que vamos. Le hablo y pido el teatro carderón. Y no sé si me pidieron una cantidad de dinero, quizás 20.000 euros. Y total, que yo digo, no, es un beneficio para parcería. Y entonces, alquilamos el teatro Arcalá Pala. Arcalá. Allí fue donde se dio. Porque además tenía 1.500 butacas de patio que tiene el Arcalá Pala. Y el teatro, a 1.000 pesetas que se expulsó, pues se vendió sin sacar el taquillaje a la venta, se vendió. Y se vendieron la entrada a 2.000 euros. Porque mira, el cartel, todo. Lola Flores, Marifé, Farina, Porrina, Tony Leblanc, Pajares. Toda la figura que había en Madrid, que toda la llevé yo. Se daba un millón y medio de pesetas en el teatro. Todo vendido. Y luego, subastamos allí, pues, un disco de oro de Marchena, que un señor dio 20.000 euros. O un traje corto de Marchena, que otro señor dio 20.000 euros, 25.000 euros. La Cierro, esta señora Cierro, que siempre da, me parece que dio 15.000 euros en un talón. Antonio Encina, el del teatro chino, que con el torero de este muchacho que era ahijado de Marchena, subastaron y dio 60.000 euros por un retrato normal de Marchena. Una fotografía. Y llegó y dio 301.000 pesetas, dio Antonio Encina. Y ahí ya el torero dijo, yo ya no puedo seguir, yo no tengo más dinero para seguir. Y se lo quedó el teatro. Total, 2.300.000 pesetas fueron lo que se quedó para el homenaje de Marchena. El médico que lo vio, el que me pidió que lo viera, y Dargo Huerta, el que vio a Franco, el que cuidó a Franco. Por si había algún rayito. El médico que me dijo, Juan, yo le llevé la historia al médico antes de que llegara Marchena allí. Y me dijo, Juan, hace tiempo que ya lo hubiéramos salvado, pero ya le llega aquí. Le quedan 30 días de vida. Usted lo puede traer aquí. Y entonces, lo llevamos a Madrid. Y luego lo escogió mi hijo. Mi hijo Juan, se lo llevó a los hospitales. Preparamos una swing. Y allí lo estuvimos. Hasta el día del homenaje, que fue un domingo, que terminaba a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, yo le di a Isabel, ya te lo diré a ella. Le puse allí todos los talones y todo el dinero, todo el metálico y todo lo que... Y hubo un talón o dos, que luego lo cobró a su haga, porque no se pudieron cobrar en el día. Y a su haga luego le trajo el dinero. Dos millones trescientos. Entonces, en ese momento, Marchena es muy malo. El goteo, el goteo, que le pusieran el goteo. Entonces, la ambulancia me llama al médico a mí, Hidalgo Huerta, y me dice, Juan, a este hombre le quedan tres días de vida. Dos o tres días de vida. Llévatelo, porque si no, va a costar mucho dinero llevarlo y mucho papeleo. Y entonces, esa es la puerta. Y a las 5 de la tarde, del mismo día del homenaje, salió para aquí para la clínica de... Salgamos Corazón. Que yo vine ya, cuando llegué ya estaba muerto. Yo estaba trabajando en un teatro al lado de la Plaza de Toro, un teatro portátil, con Molina, y con... En fin, estaba Maravilla, Molina, estábamos ahí unas cuantas filas trabajando. Yo vine, tuve en el hospital, tuve en el entierro, y me fui a Madrid otra vez. Ese fue el final. Sí, también tengo entendido, Juan, que le pagaron para que fueran barzamados, ¿no? Bueno, yo no sé aquí ese tema luego quién lo... A mí me lo ha dicho personalmente José María del Nido, que está embarzamado para 50 años. Sí, eso sí lo haría José María seguramente, ¿sabes? Eso sí. Y entonces yo le hice el poema, el poema que yo cuando fui a mi casa y lo... Yo estuve 30 días preparando, efectivamente, yo estaba deshecho. Yo ni siquiera pude cantar porque no quedó tiempo. Para mí hubo tantas figuras. Yo estuve anunciando Dolores y yo, y Bobby de Glanet, anunciamos los filmos de locutores en el teatro. Y yo no quedó tiempo porque a las 3 de la tarde hubo echar teatro porque había cine, y había que acabar. Y cuando se terminó todo, yo me fui a mi casa vacío. Y fue cuando yo le hice el poema ese que yo le tengo grabado que dice... Su pena resignada me deja huellas, su mirada tranquila e inteligente. Él sabe que se apaga su buena estrella y entra por su puerta la mala suerte. Él que fue compañero de la fortuna, amiga inseparable a él prendida, se le secó la fuente sin duda alguna y acaba lentamente su pobre vida. Era el cante en persona, el propio cante. Era el cante y ahora en su semblante lleva escrita su obra como estandarte. Muriendo poco a poco se va el maestro. Tranquila la conciencia, deber cumplido. En mi pena le rezo a un padre nuestro y le lloraré siempre por lo que ha sido. Callen los campanarios de Andalucía. Se muere sin remedio el ruiseñor. Que nadie cante, nadie, en este día, porque el cante está mudo por el dolor. Rodilla en tierra todos los cantaores y recen sollozando llenos de pena. Que el cante sea marchado con sus primores. Lo lleva en su garganta, Pepe Marchera. Bonito, muy bonito.